Esta mañana con el objetivo de atender y dar respuesta a las no menos de 100 denuncias recibidas en lo que va del año en el call center 1544, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor ya consupervisó el despacho de combustibles en seis gasolineras del país, esto por medio de Plan Sentinela. Tres de las verificaciones ocurrieron en el departamento de Guatemala y otras tres en Quetzaltenango. El Plan Sentinela busca garantizar y verificar la calidad y la cantidad de gasolina que los expendios distribuyen al consumidor, conforme lo dicta la ley, ya que el alza de los precios de los combustibles afecta al bolsillo de los guatemaltecos, dijo Alejandro Peralta, director de Diaco. Peralta informó que hoy se supervisaron estas seis gasolineras, donde frecuentemente se han recibido denuncias. Vamos a verificar lo que es la calidad del producto, con relación a la calidad del producto nos referimos a que esté el octanaje que están ofreciendo, asimismo también estamos verificando la cantidad de producto, tenemos que ver que si estén dando el galón exacto, hay ciertos parámetros que deben de cumplir y nosotros somos vigilantes que esto suceda. Vamos a revisar de bomba en bomba en cada estación, si alguna bomba está descalibrada, volvemos a hacer nuevamente la medición, si vuelve a salir desacalibrada, volvemos a hacer la medición, si ya luego de la tercera medición sigue dando problemas, nosotros procedemos a sellarla y no la vamos a liberar hasta que esté calibrada correctamente. Frente a ello estamos redoblando los operativos para atender las quejas de los consumidores a nivel nacional, aseguró el funcionario, en tanto confirmó que continuarán con los operativos en gasolineras y expendios de gas. El director dijo que también se están verificando los libros de quejas, los precios en las vallas y que el despacho cede con exactitud. La verdad que sí están variando bastante porque hace dos o tres días estaba a 25.79 creo que estaba el galomía y a saber, lo que fue ayer estaba casi a 27.89, ahorita le bajaron un quetzal, 27.89, pero sí están variando las precios y sí nos afecta al bolsillo en Guatemala. Por aparte, la DIACO tiene solo esta semana para analizar el informe emitido por el Ministerio de Energía y Minas, que contiene la explicación de las razones por las que se dio el alza en los precios de los combustibles. Si nosotros consideramos que el alza son justificadas, continuaremos con el plan Sentinela, pero si no lo son, procederemos conforme a la ley y pondremos las denuncias ante el ente investigador. Concluyo Peralta. Para Deseate mi informo, Noe Pérez.